Música Vamos a dar inicio a la plenaria 1 con la conferencia Tendencias de procesamiento digital de imágenes y video y sus aplicaciones El PhD Aldo Camargo Fernández Baca es quien notará esta conferencia A continuación vamos a dar sus referencias profesionales El PhD Aldo Camargo es ingeniero electricista con una maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería Ha hecho su doctorado en Ingeniería Eléctrica de la University of North Dakota en Estados Unidos Tiene más de 16 años de experiencia profesional en diferentes áreas e industrias y es uno de los creadores de los software Swap Smart para calidad y eficiencia energética así como también Super Ribbon software para el cálculo de la super resolución de imágenes y video con aplicación a la medicina Sus temas de interés giran en torno a la robótica visión artificial matemática aplicada procesamiento de señales en tiempo real procesamiento de imágenes médicas así como también aviones no tripulados UAPS y reconocimiento de patrones así que por favor recibamos un fuerte aplauso a nuestra conferencia de la universidad Un nombre es Saldo Camargo Conales Vaca ingresó a la uni y tengo especialización en lo que es procesamiento de imágenes sistemas de interés real inicialmente mi especialización era más el tema militar pero cuando he venido al Perú me concentraba más en la parte médica en lo que es vigilancia compresión de datos y esos temas Lo que voy a mostrar ahorita es lo que es procesamiento digital de imágenes y sus aplicaciones en la vida digital muy poco porque eso ya comenzó con eso y en la vida civil eso es más o menos lo que voy a presentar voy a hablar de la introducción cómo se representan las imágenes en la vida digital cómo algunos algoritmos para el procesamiento de imágenes aplicaciones una de las pocas aplicaciones hay muchas aplicaciones y me voy a concentrar en un tema que es el mismo que es lo que se llama panorama voy a hablar sobre los pasos para la construcción de un video como Saking el proceso de registración usando SIG Features cómo se hace el matching y encontrar la homografía la reprojection el multi-blending resultados experimentales luego voy a hablar de la parte de superresolución en qué consiste el proceso de superresolución uno de ellos y luego voy a mostrar los resultados comparativos como otros modelos David Marquard con Hugo Brady y Steve Sen finalmente voy a hacer una comparación también bueno y final agradecimientos y si tiene algunas preguntas me las hace que gustosamente se los voy a responder bueno introducción procesamiento de imágenes tiene muchas aplicaciones comenzó inicialmente con la parte militar y ahora obviamente tenemos mucho en la parte civil sus aplicaciones han crecido exponencialmente en la última década sus áreas estaban muy relacionadas con muchas áreas por ejemplo de inteligencia artificial machine learning computer graphics problemas no lineales porque el problema de superresolución y diferentes problemas por ejemplo la de convolución son problemas no lineales entonces se resuelve de una forma diferente se usa mucha estadística estadística multivariable etc también obviamente está en la parte de aplicaciones de celulares como por ejemplo smartphones y tablets obviamente también los smart TVs por ejemplo uno puede controlar los smart TVs con un gesto de la mano o uno puede aumentar el volumen etc todo eso es en base de procesamiento digital de imágenes también obviamente se está usando para detectar cáncer se puede usar para detectar el pulso para detectar si alguien está mintiendo o no para detectar comportamientos tendencias si es que va a hacer algo o no va a hacer algo se basa mucho en modelos matemáticos también se usa para resolver problemas de crimen problemas que no se puede resolver normalmente se usa para resolver problemas de imágenes también obviamente se usa para cyber security que es como una especie de password más una forma de proteger más como una especie de password digital y la NASA obviamente lo viene usando hace mucho tiempo para la exploración del universo estrellas planetas etc lo que ustedes ven ahí es la primera imagen digital de 1920 que fue transmitida desde Londres hasta Nueva York ¿por qué? porque querían enviarlo normalmente se demoraba una semana y con esa tecnología lo enviaban por telégrafo en menos de tres horas o sea de esa forma nació la imagen el procesamiento digital de imágenes lo que ustedes ven ahí son los distintos espectros que tienen las imágenes tenemos desde rayos gamma gracias 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 Gracias. Y tenemos distintos, dependiendo de la frecuencia de los rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, para ver de noche, microwaves, etc. Tenemos muchos aspectos, inclusive los militares ahorita cruzan ustedes acá. Es una tecnología que permite ver mucho más allá de noche, inclusive por minutos más o menos. ¿Cómo se representa la imagen? Ustedes ven aquí la energía, acá hay una especie de filtro, acá hay un sensor, que es sensor, y todo esto, toda esta información es enviada con mil voltios a un sensor. Y obviamente eso da un array de sensores y eso es como se forma la imagen. Acá pueden ver también otra representación. Tenemos un objeto, la cámara, la cámara va a representar este objeto en esta forma. O sea, el objeto que nosotros lo vemos así, la cámara lo puede representar de esta forma. Obviamente va a depender de la imaginación, de la posición, etc. Eso es algo que también se puede ver en bibliográficos. Las imágenes, normalmente es una especie de matriz en dos dimensiones. Normalmente trabajamos en X y Y. Y cada valor es como si fuera esta una función X y Y. Digamos, si estamos hablando acá, en la coordenada 1, 1, entonces esta sería la imagen X y Y, o sea, 1, 1, tendría el valor en píxeles de 100. Sí. Y así, cada imagen, cada píxel es representada en una coordenada, y obviamente su valor representa una intensidad en la escala de grises. Por ejemplo, el 0, como es que se ve acá, representa el color negro. El 255 representa el color blanco. El 50 representa más o menos la escala de grises, el cuerpo gris de una escala. Entonces, acá ustedes pueden ver la imagen y cómo sería representado de forma media. Vamos a mostrar ahora los diferentes algoritmos que existen. Bueno, hay muchos, pero son los más importantes. Este algoritmo que ven acá se llama el algoritmo de regulamiento de la imagen en el dominio del espacio. O sea, no en el dominio del espacio, porque podemos trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces, ustedes ven aquí una imagen. Este es de mamografía. En esta imagen no se ve mucho detalle. Pero si nosotros aplicamos un simple algoritmo de procesamiento de imágenes, podemos ver mayor detalle en la mamografía que no se ve aquí. Los médicos lo que hacen es, tratan de encontrar microcalcificaciones en las imágenes de mamografía. Las microclasificaciones tienden a ser fuentes de cáncer al mamografía. Otro algoritmo que se usa mucho en procesamiento de imágenes es el filtro. El filtro es una convolución en dos dimensiones de un kernel con la imagen. Esta es la imagen. Y tenemos aquí un kernel que va a ir pasando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y va a afectar a todos los píxeles de la imagen. Entonces, con este filtro, nosotros podemos obtener mucha información. Por ejemplo, la respuesta en frecuencia, para bajas frecuencias, altas frecuencias. Podemos encontrar los heces. Podemos encontrar muchas características. Solamente pasar una convolución. La transformada en furia. La transformada en furia. La transformada en furia consiste en aplicar, obviamente, la transformada en furia, pero en dos dimensiones, a una imagen. Aquí tenemos dos imágenes. Esta es la imagen, se podría decir, la amplitud, y esta es la fase. Obviamente, si ustedes hacen esto, les va a salir una imagen diferente, pero lo que tienen acá es el valor logaritmo de la imagen. Y esta es de la fase, de la amplitud y la fase. Imágenes binarias. Imágenes binarias usan mucho los robots para reconocer texto o para reconocer objetos. Los robots usan mucho eso. La imagen binaria consiste en representar una imagen en ceros y unos, nada más. O blanco o negro, nada más. Esta otra característica es muy usada, esta es una de las últimas algoritmos, que es la detección de características, o feature detector. La detección de características consiste en que cada imagen tiene características únicas. Esas características únicas permiten hacer matching. Lo que ven ustedes acá es un matching. O sea, yo acá, difícil se ve, pero tengo dos imágenes. Y eso me permite decir, ok, esta puerta también está por aquí, o este robot está por acá, etcétera, etcétera. Permite reconocer características únicas que me van a permitir hacer muchas cosas. Reconocer objetos, hacer seguimiento, hacer diferentes algoritmos, por ejemplo, de superresolución, construcción de mosaicos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro algoritmo que es muy usado en el procesamiento digital de imágenes es la construcción de pirámides. ¿Qué es una pirámide? Tenemos, por ejemplo, para que se lo vean aquí, que es una representación de una imagen en nivel cero. Y hacemos un DOM sampling, o sea, una reducción en el tamaño de la imagen, digamos, de un factor, digamos, de 4. Tenemos otra imagen. Volvemos a reducir, volvemos a reducir, volvemos a reducir. Entonces, eso se llama, lo que llaman force resolution. Y muchos algoritmos usan esto para detección de características, detección de... Segmentación consiste en dado de imagen segmentar, o sea, agarrar parte de la imagen. Por ejemplo, yo puedo segmentar aquí un... Acá estoy segmentando el tigre. Esto también se usa, por ejemplo, para lo que es computer animation. Si ustedes han visto que cuando hacen las películas y tienen un fondo azul, Entonces, eso permite hacer la segmentación y poder ponerlo en un ambiente simulado mediante computador. Por ejemplo, la primera película animada fue todo historia, ¿no? Que permitía hacer las simulaciones de expresión, expresiones animadas. Aplicaciones. Vemos que una aplicación es reconocimiento de rostro. Reconocimiento y detección. Son dos cosas distintas. Entonces, reconocimiento significa... Si yo tengo una... Para nosotros los seres humanos es fácil detectar cuál es el rostro y cuál no. Pero para una computadora, ¿cómo vas a ver cuál es el rostro? ¿Cuál es la mano? ¿Qué parte del cuerpo estamos viendo? Entonces, la detección de rostros consiste en detectar qué parte del cuerpo es el rostro y además reconocer a qué persona pertenece ese rostro. Otra aplicación es el de procesamiento de imágenes médicas. El de procesamiento de imágenes médicas consiste, por ejemplo, una de las aplicaciones de las tantas aplicaciones es, por ejemplo, detección de tumores, cirugía guiada. Se puede ver también los tumores que hay en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede inclusive estudiar la sarampión. Se puede resolver muchos problemas que existen ahorita en el mundo de la medicina con procesamiento digital y demás. Otra aplicación que, obviamente, nosotros necesitamos mucho acá en Perú y que es uno de los proyectos en los cuales yo estoy trabajando. Bueno, yo trabajo, he trabajado con esta aplicación. Esto está aquí, está acá también. Bueno, prácticamente con todas esas aplicaciones he trabajado, tengo aplicaciones ya terminadas. Una aplicación que nosotros necesitamos es videovigilancia. O sea, usar las cámaras para controlar acciones delituosas o seguir a personas que pueden estar buscadas o también vigilancia nocturna por medio de cámaras infrarrojas. Esto es, obviamente, una imagen tomada por un avión no triculado. Otra aplicación es control de calidad. Podemos usar imágenes térmicas para, en base al espectro del calor, podemos ver si qué parte del producto está mal o no. Por ejemplo, podemos controlar, acá está controlando hamburguesas, podemos controlar vegetales, podemos controlar botellas, podemos controlar cualquier tipo de producto con el proceso digital de imágenes. Ok, esa es la parte, como se podría decir, aplicaciones, un poco de introducción. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo se construye el mosaico, o como lo pueden llamar, panorama, que muchas cámaras ahora lo tienen. Vamos a explicarlo con el gráfico mejor. Consiste, para la construcción del mosaico, consiste en, tengo una imagen, otra imagen, otra imagen, lo registro todo con respecto a una imagen de referencia mediante una homografía. Y esta es la referencia de la imagen 0 con la imagen 1, por eso dice H01. Después del H1 con H2, hacemos el imagen 1 con H2, qué referencia tiene uno con el otro. Después hago una reproyección respecto a una base común, y después construyo el moseico, el panorama. La homografía. ¿Qué significa homografía? La homografía es una matriz 3x3 que te representa, cuál es la cuadradación, la rotación y traslación de un punto, del punto X1 al punto X2. ¿Qué significa el punto X1? El punto X1 es, este es el plano de la cámara, cuando la cámara está en este punto F1. Y el punto X2 es este punto, del punto real, representado en el eje de la cámara, pero cuando la cámara ya se movió al punto F2. Entonces, del punto F1 al punto F2, hay una rotación y traslación de la cámara. Esa rotación y traslación de la cámara se puede calcular con la homografía. Para calcular la homografía, es necesario usar características que sean fuertes. O sea, ¿qué significa una característica fuerte de la imagen? Por ejemplo, si ustedes me están viendo ahorita, una característica fuerte de la imagen sería el micrófono, los bordes del pupitre, y bueno, de repente, una parte del imán. Serían características fuertes. Lo que está más atrás no serían características fuertes, porque son oscuros. Entonces, la cámara no lo va a distinguir muy bien. Entonces, sí, es un algoritmo que se llama Scale Invasion Feature Transform, que es un algoritmo muy fuerte, muy robusto, porque es robusto a cambios de distorsión afín, cambios del punto de vista de 3D, ruido, y cambios de iluminación. ¿Qué significa cambios de iluminación? Por ejemplo, si ustedes detectan una característica, por ejemplo, de mi mano, y yo camino un poquito más a un nivel donde tengo menos iluminación, el SIF va a detectar que mi mano se ha movido. Es un algoritmo. Acá muestro una serie de imágenes de un avión no tripulado que ha tomado imágenes infrarrojas, y pueden ver ustedes la imagen y las características SIF de la imagen. Lo que ustedes ven aquí es, el siguiente paso para calcular la homografía es hacer el matching. O sea, ¿qué significa hacer el matching? O sea, si ustedes ven aquí, obviamente para nosotros, para el ojo humano, es fácil decir, estos puntos de aquí son los mismos puntos de aquí, son los mismos puntos de aquí, son los mismos puntos de aquí, son los mismos puntos de aquí. Pero para la computadora no es fácil decir eso. Entonces, para la computadora que haga eso, se llama matching. Entonces, ¿y cómo hacen matching? Hacen matching de estos puntos que son fuertes, son puntos robustos, o puntos de características fuertes. Esos puntos se hacen un matching por una serie de algoritmos. Uno de ellos es Best Big First Search, que es un algoritmo de árboles de decisión. Y luego se usa el RANSA, que es RANSA, sample consensus, que dice, ok, si este punto con este punto tiene una diferencia de tanto, entonces lo cual proponemos a nuestro grupo. Si no, no. Algo así. Pero bueno, y acá estamos haciendo el matching, con esas imágenes. Y de ahí hacemos la reproyección. Calculamos la tomografía, que es una matriz de 3 por 3, como está diciendo, que me representa la rotación, traslación y escalamiento de la imagen. Hago la reproyección y calculo la nueva representación de la imagen, pero en una base común. Entonces, ustedes pueden ver, acá es como se va construyendo la reproyección. O sea, la imagen que vieron inicial, esta es la base, se podría decir. La siguiente, es una transformación de la imagen segunda con respecto a la base. O sea, se ha movido un poquito. Y así, sucesivamente ustedes pueden ver, que la imagen se iba moviendo, con respecto a esta imagen de aquí. Entonces, si nosotros hacemos una reproyección, o sea, unimos esta imagen con esta imagen, me queda esto. Si unimos, esta imagen con esta imagen con esta imagen, me queda esto. Si uno, esta imagen con esta imagen con esta imagen... Me queda esto de acá. Y si uno, esta imagen con esta imagen, me queda esto de acá. Y es así como se crea el patrograma. Multibar blending. multiple blending consiste en cuando uno hace este proceso es difícil que ustedes lo vean pero hay una especie de contorno que se ve, que es difícil eliminarlo por ese cambio de frecuencia entonces se elimina como algoritmo sencillo que consiste en crear un blending una especie de paso suave entre los bordes que consiste en ustedes no lo van a hablar de aquí pero como no es muy notorio acá hay una especie de rayita que con el multi blending se desaparece otro algoritmo y pueden construir algo así este es este por ejemplo, es un video que es lo calcule con el manlag y también lo calcule con el algoritmo que desarrollé que el censo auto estoy mostrando y acá pueden ver todos los resultados más que tiene ahora entramos a otro tema obviamente que les estaba comentando primero ya les expliqué lo que es la construcción de un mosaic ahora les voy a explicar cómo se construye la superresolución la superresolución ¿en qué consiste la superresolución? la superresolución consiste en la construcción en tratar de reconstruir lo más cercano posible la imagen original pero cuando uno toma cuando uno usa una cámara la imagen original es distorsionada por una distorsión óptica por una distorsión de frecuencia por una distorsión de movimiento de la cámara por un ruido propio que tiene el sistema entonces todos esos ruidos son añadidos y generan que la imagen original no sea sea distorsionada y genera una imagen de baja resolución por más por más alta resolución 14, 16, 20 megapíxeles que esta sea siempre baja resolución entonces el proceso de superresolución consiste en dado una serie de imágenes de baja resolución calcular la imagen de superresolución calculando el down sampling el efecto del blurring y el efecto de movimiento de cada imagen donde K va de 1 hasta P P es el número de imágenes de baja resolución entonces si ustedes pueden darse cuenta aquí este es dato esto se puede calcular se puede calcular se puede calcular y este es una esta es una esta sería la incógnita pero si ustedes se dan cuenta si estamos hablando de una imagen digamos de de 100% ya estamos hablando de 10.000 variables pero normalmente las imágenes no son 100% son de 1.000 por 1.000 entonces estamos hablando de un millón de variables que tenemos acá un millón de variables y normalmente las imágenes de baja resolución son de menor esta dimensión digamos que sean del 50% entonces tenemos menos datos que variables entonces esto se convierte en un problema no lineal mal condicionado y se resuelve con diferentes métodos como el que lo vamos a abrir entonces su resolución ¿qué consiste? consiste en tratar de estimar una una registración que permita registrar las diferentes diferentes imágenes de baja resolución en una solo en una solo coordenadas de tal forma que por ejemplo lo que ven ustedes de bolitas de círculos representan unos píxeles lo que ven de triángulo representa de repente los píxeles de la imagen de 2 lo que ven de círculo negro serían las imágenes de 3 y así sucesivamente entonces todo esto lo ponemos en un solo en una sola imagen se podría decir que ya tenemos una integrativa reconstrucción le pasamos el deploring y ahí tenemos una imagen de mejor resolución eso es en forma gráfica en forma matemática es de esta forma el modelo que ustedes ven es un modelo que yo compuse en el cual se representa la construcción del mosaico el mosaico con K imágenes esto representa la como decir la homografía el warping entre la imagen K y la imagen de referencia esto representa el blurring de cada imagen y esto representa el down sampling o decimation también que se llama como se expresa esto en términos matemáticos es calcular el argumento mínimo de tal forma que esta expresión sea lo menor posible y esto se llama la norma 2 norma 2 al cuadrado entonces aquí calculamos esto y acá usamos un multiplicador de la branch y esto se llama operador este es un operador que puede ser hoover hoover una revolución se llama un revolucicio y ese un revolucicio tiene esta forma entonces el algoritmo es de esta forma y el coeficiente de la branch se puede calcular de esta forma estos son estos se le llaman los son vectores que están en cada píxel que van a permitir estimar los coeficientes de hoover y este es otro algoritmo llamado este es muy parecido pero tiene una serie de gradientes que permite calcular esta es la imagen de superresolución que yo quiero calcular estos son los datos esta es la imagen de superresolución que yo he calculado en el paso anterior etcétera entonces acá pueden ver ustedes los resultados miren esta de aquí es una imagen creada sintéticamente que pasa esta imagen de aquí o sea tenemos esta imagen de superresolución se puede decir de la imagen inicial yo la he degradado para obtener esta imagen de aquí y con mi algoritmo estoy obteniendo esta de acá si o no que se parece a la original entonces se llama superresolución este es con data sistema con data real se ve así esta es la data real y este es la data con superresolución si pueden dar cuenta aquí de repente es un poco difícil para ver para ustedes pero se ve más resolución los edificios se ven mucho mejor los árboles se ven mejores el camino se ve más más claro este es otro algoritmo que es el Debermarcuer que tiene esta acumulación que es el cartobiano y estos son sus resultados de Debermarcuer que también tiene buenos resultados estos también son los resultados de Debermarcuer con imagen real con imagen real y esta es una comparación de los de los de los diversos algoritmos que yo implementé una vez existen de ser el de Debermarcuer pero es es una forma de compararlo visualmente que tiene mejor transformancia es el de el de 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 y bueno acá tengo había una comparación numérica en donde aquí el código de en gregio es el que tiene una mayor performancia esto también se implementó yo lo implementé con un procedimiento paralelo en gpu y salió muy rápido muy bueno y el tiempo de reducción fue más o menos diez veces bueno es todo lo que tengo por ustedes muchas gracias gracias a bueno Richard Solz es mi asesor en la Universidad de Noracota él me dio la oportunidad de irme para allá a estudiar en Estados Unidos y siempre voy a estar bien parecido muchas gracias al doctor David Mauricio por invitarme muchas gracias a la Universidad San Marcos y muchas gracias a ustedes por estar aquí muy bien invitamos al ingeniero Ulises por favor para continuar con el desarrollo del siguiente evento